Hola campeones, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a aprender a cómo jalar varios datos o mostrar varios datos teniendo como búsqueda un solo dato. Les explico qué es lo que vamos a hacer. Tengo aquí una columna alumnos matriculados la cual tiene la columna alumno, curso, duración, modalidad, mensualidad y local. Lo que quiero hacer es cuando yo ingreso un nombre aquí de un alumno de forma automática Excel me tiene que mostrar aquí todos los datos que estoy solicitando, ok. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien simple, nos ubicamos aquí en curso y llamamos a la función índice. ¿Qué me dice la función índice? Me dice que ingrese una matriz, ok, selecciono el rango de mi tabla, presiono F4, le doy punto y coma. Recuerda que en el caso tuyo puede ser coma, según el Excel que tengas. Ahora me pide un número de fila. Como yo voy a seleccionar el número de fila para que me muestre los datos, entonces voy a seleccionar K4, que es donde voy a ingresar el nombre del alumno. Listo. Punto y coma. Ahora me pide una columna. Ahora, aquí las columnas se enumeran de izquierda a derecha. Alumno vendría a ser la primera columna, curso la segunda, duración la tercera, modalidad la cuarta, mensualidad la quinta y local la sexta. Aquí queremos jalar curso. Curso sería la columna 2. Ingresamos 2, cerramos paréntesis. Y como pueden ver, nos salió un error. Pero ojo, esto no es un error. Lo que pasa es que la celda K4 está vacía. Si nosotros ingresamos el número 2, que vendría a ser la fila 2, fíjense que es lo que pasa. Nos jala ofimática. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que jale la columna 2 de la fila 2. Y entonces se cumple. Lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en la fórmula y aquí vamos a agregar el símbolo del dólar para que siempre sea K4 la que ingrese la fila. Le doy Enter. Y ahora simplemente jalo la fórmula. ¿Ok? Tranquilos. No quiere decir que está mal, sino nos falta editar. Nos ubicamos en modalidad y en modalidad vamos a ingresar aquí el número de columna. ¿Qué vendría a ser? 1, 2, 3, 4. Columna 4. ¿Ok? Ahora nos ubicamos en mensualidad y de igual forma vamos a cambiar el número de columna. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos lo mismo con local. Cambiamos el número de columna que sería el número 6. Y fíjense ahora qué pasa si yo cambio aquí el número de fila. Vendría a ser esta. Ensamblaje, distancia, 200 y santanita. Si elijo 7, me sale ofimática, presencial, Jesús María y los 250 de mensualidad. Entonces nuestra fórmula se cumple. Ahora, tranquilo. Yo sé que están diciendo, Jota, pero yo no quiero ingresar un número aquí en el campo de nombre. Si no quiero ingresar un nombre. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a programador y vamos a insertar un controlador de formulario que sería este cuadro combinado. Selecciono la celda donde quiero que vaya. Ok. Lo acomodo bien. Y ahora con el botón derecho le doy formato de control. Y aquí vamos a hacer dos simples pasos. Donde dice rango de entrada, vamos a seleccionar toda la columna donde están los alumnos. Y donde dice vincular con la celda, vamos a ingresar donde vamos a ingresar el nombre. Que sería K4. Y listo. Le damos a aceptar. Y fíjense qué es lo que pasa. De forma automática, estoy jalando los datos de los alumnos, seleccionando sus respectivos nombres. ¿Vieron? Así de rápido y así de fácil. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado y quieres que siga subiendo este tipo de tutoriales, no olvides dejar tu like y realizar tu comentario. Cualquier duda, escríbenos igual en el comentario. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Chau.